Entrando en InstaGaming con el link que tienes en la descripción conseguirás un 3% de descuento en todas tus compras. Entra y disfruta. Hola, muy buenas a todos y estamos en un nuevo video. Esta vez estamos en Tertulias 12. Esta tertulia es un poco más personal, yendo un poco a lo que es la personalidad de una persona en sí, siendo redundante. Y es para ver cómo nos comportamos un poco unos con otros, o incluso sin comportarnos. Ahora entenderéis el porqué. Viendo el título yo creo que queda bastante claro si es mejor pensar en ti mismo siempre o preocuparte más por los demás. ¿Qué es mejor? Yo creo que esta parte es muy importante según la personalidad de cada uno, según cómo haya sido criado, según cómo se haya cuidado en su ámbito familiar. Por las relaciones que has tenido con otras personas y sobre todo, pues, cómo te han afectado esas situaciones familiares y esas situaciones con tus amistades. ¿Vale? Cómo te han afectado para pensar si es mejor pensar en ti mismo o preocuparte por los demás. Esto es un poco contradictorio porque hay gente que dice que es bueno pensar en los demás, siempre hay que ser bondadoso, hay que ser... Siempre intentar pensar por los demás porque ya tendrás tiempo para pensar en ti. Y otra gente que dice todo lo contrario, que si tú no estás bien, ¿cómo puedes pensar en ayudar a la gente para que esté bien? Claro, las dos tienen muy buenos argumentos y si empezamos a debatir dos personas que tuvieran los dos pensamientos opuestos, creo que tendrían muy buenos argumentos, ¿no? Entendemos debatir por un debate sano, no un debate de insultar, porque entonces una de las dos personas cae en el error. Me explico, si empezamos a debatir con insultos, que es no debatir, es hostillarse a la cara, la persona que dice que hay que preocuparse por los demás estaría siendo un poco hipócrita porque está insultando a otra persona, no la está ayudando, ¿vale? Entonces, ¿qué es mejor? Desde mi punto de vista, yo por suerte he pasado por las dos fases. Al principio, cuando digo al principio, yo entiendo a partir ya de los 12-13 años, ¿vale? Que ya es cuando te empiezas a socializar de verdad. Es cuando ya empiezan los problemas de la preadolescencia, que ya empiezas a entrar un poco en la adolescencia y empiezas a ver problemas que antes no veías. Bueno, eso se ha caído, no pasa nada, todo se vuelve a poner en su sitio y ya está. ¡Ay! El tema es, yo he pasado por esas dos fases, en pensar en los demás, ¿vale? Y en pensar en mí mismo solamente. ¿Cuándo he pasado por estas dos fases? Pues lo que he dicho antes, yo lo de preocuparse por los demás, empecé a pasarlo a partir de los 13 años, 14, empezando a los 14 o a finales de mis 13 años, como quien dice, empecé ya a preocuparme más por los demás que por mí mismo. ¿Por qué? Pues bueno, porque mi madre, por suerte, siempre me educó bien y me hizo pensar en el este familiar, en ser muy familiar, en que los demás necesitarán siempre tu ayuda, aunque tú no puedas, aunque tú estés en la mierda, siempre vas a necesitar tu ayuda, ¿vale? Siempre. Entonces, ese, adopté un poco el rol en mi grupo de amigos, por decirlo de alguna forma, aunque hay gente que dice, no te des tanta importancia a ti mismo, a eso iremos después. Pero yo me di, sin querer, me di el rol en mi grupo de amigos de psicólogo, padre, amigo que siempre está ahí, hermano mayor, el chaval que siempre te daba una solución aunque tú no la vieras, aunque tú no vieras esa solución, siempre te la daba. ¿Por qué? Porque yo no me metí en esos... Bueno, no siempre, a veces sí, a veces no, según a cada uno le toca una historia, ¿no? Pero cuando no estaba en esos problemas, siempre lo veía desde fuera, entonces analizaba la situación y decía, aquí la razón o la tiene uno o la tiene otro, según mi punto de vista, o ninguno de los dos tiene razón. Entonces, siempre me he preocupado por los demás, porque mi grupo de amigos fuera siempre estable, porque estuviéramos todos bien, ¿no? Entonces siempre estaba preocupado por ellos. Eso es bueno. Sí, no está mal, significa que esa gente te importa si te preocupas por ellos. Si quieres que estén bien, significa que te importa, no es algo malo, ¿vale? Pero el tema es cuando tú te preocupas por los demás y nadie se preocupa por ti. Ahí es cuando tú sufres y empiezas a pensar que por qué esto me pasó, que no era así realmente, no significaba que nadie se preocupara de mí, sino esa era la sensación que a mí me daba, pero eso no pasa nada, es normal. Toda la gente pasa por eso, o la mayoría de personas que son como yo pasan por eso. Entonces, yo terminé harto de varias situaciones, con mis amigos, con mi familia, con personas ajenas a mi vida, que acabaron entrando en mi vida cuando yo no quería, que esto le pasa a todo el mundo, repito, que no es algo súper extraño, no es algo anormal, no es algo fuera de la línea, es algo que le pasa a todo el mundo. Y entonces, me empecé a preocupar más por mí mismo. Dije, si nadie se preocupa por mí, lo haré yo, me querré yo a mí mismo. ¿Cuándo fue esta época? Hace dos años, ¿vale? Hace dos años yo empecé a ser mucho más autista, en el sentido de que casi nunca quería salir, solo salía cuando eran las vacaciones, era en verano, era Semana Santa, era Navidad, en esas épocas sí salía, claro, pues estaban ahí, venían todos los amigos al pueblo, que eran los de fuera. Entonces, ahí es cuando ya empiezo a pensar un poco más por mí mismo. Fuera de esos días, o ese mes, o lo que fuera, yo me preocupaba más por mí mismo, empecé a buscar un futuro y decidí irme a Barcelona, venirme aquí a Barcelona. Allí en Barcelona, solo pensé en mí mismo, solo pensé en mí mismo, en que yo debería ser feliz gracias a mí mismo, y es verdad, y al final lo he conseguido. Por suerte me ha salido bien la jugada. Pero cuando empiezas a pensar tanto en ti mismo, dices, hostia puta, estoy perdiendo contacto con gente con la que quiero estar, estoy perdiendo contacto con gente que he hecho de menos, con gente que quiero estar con esa gente, y quiero pasar tiempo con esas personas, estoy perdiendo el contacto. Entonces, decidí hacer un reboot. Digo, he vuelto a Barcelona, vamos a hacer un cambio de personalidad otra vez. No un cambio, sino una evolución. Adaptarse a como soy ahora, a como he vivido, y hacer un cambio de pensamiento, hacer un pensamiento, y decir, está bien lo que he hecho. Que eso es lo bonito, de relanzarte otra vez a la vida. O sea, de, has pasado por una etapa, ha estado muy bien, ha sido un ciclo muy bonito, o muy malo, o muy... lo que sea, ¿vale? Ha sido un ciclo, pero ya ha pasado. Entonces, es hora de empezar un nuevo ciclo. ¿Qué pasa? Que yo dije, he estado una época pensando siempre en los demás, lo he pasado bien y lo he pasado mal, y he pasado una época de pensar solo en mí mismo. Lo he pasado bien, porque he evolucionado como persona, pero lo he pasado mal, porque he perdido a la gente por la que antes me preocupaba. Entonces, algo en mí, pues, hubo un día, no voy a decir el qué, que hubo un toque en mi cabeza, hubo un golpe, hubo un algo, que en mi cabeza dijo, hasta aquí, párate a pensar, intenta combinar las dos cosas en una. Es decir, que tu día a día empieces a combinar el preocuparte por los demás y empieces a combinar el preocuparte por ti mismo. Que tengas tiempo para ti y que tengas tiempo para los demás. Entonces, conseguir nuevas amistades aquí en Barcelona, amistades de las que me siento muy realizado, amistades que... Perdón. Amistades que ahora mismo aprecio muchísimo, hay una persona en concreto que es la persona que más quiero aquí en Barcelona, que le tengo mucho cariño y que intento quedar con esa persona el máximo tiempo posible, me intento preocupar por su vida, por ver cómo está, por ver cómo le va, discutimos, después nos queremos, hablamos... Es una persona que quiero muchísimo. Es como una chica, ¿vale? Es como mi hermana pequeña, no voy a decir su nombre, pero bueno, es mi mejor amiga, ¿vale? Pues con esa chica he conseguido combinar estas dos cosas, ¿vale? Consigo combinar el preocuparme por los demás y el preocuparme por mí mismo, que creo que es lo bonito, que es... No es mejor una cosa o la otra. Deberían ser complementarias. Me explico. Deberías saber combinar el pensar más en ti mismo y el preocuparte por los demás. El tener tiempo para ti y el tener tiempo para los demás. Yo me preocupo mucho por la gente, me preocupo muchísimo por mi alrededor, para que ellos estén bien, para que yo esté bien. Algo que me pueda retroalimentar de eso, de que la persona que a mi lado esté bien, si esa persona está feliz, está contenta y está bien, yo estoy contento, estoy feliz y estoy bien. Porque sé que esa persona está bien, entonces yo ya me preocuparé después por mí mismo. ¿Vale? Es un poco... Va un poco más tirando para preocuparse por los demás, pero sin olvidarte a ti mismo, ¿vale? En sí... Si, por ejemplo, hay que tomar una decisión y hay que tomar una pequeña decisión en la que tienes que poner por delante tu felicidad o la felicidad de la otra persona, según quien sea, puedes decidir tomar una de las dos. Tomar una decisión para que esa persona esté feliz o tomar una decisión para que tú estés feliz. Si te importa mucho, intentarás buscar una opción intermedia. Si no te preocupa mucho, deberías ir a por tu felicidad. O sea, en un escalón de prioridades tendrías que poner por encima a ti mismo, a ti misma. Ponerte a ti por encima de todo. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien, ¿cómo vas a hacer feliz a los demás? ¿Vale? O sea, son las dos a la vez. Debes intentar correlacionar e intentar hacer las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque si solo eres... Si solo piensas en ti mismo, al final, te vas... te vas a quedar solo. Literalmente, si solo piensas en ti y buscas tu felicidad, te vas a convertir en un sociópata. Porque al final vas a intentar persuadir a la gente, intentar hacer triquiñuelas, intentar pasar de X gente para estar feliz tú. Y eso es egocéntrico y es un poco a veces... sociópata, ¿vale? Y si te preocupas demasiado por los demás, al final, otra gente que no... que no influye en tu vida va a llegar a tu vida solo para que le ayudes a esa persona. No se van a preocupar de si tú estás bien de verdad. O sea, te van a decir, ¿eh, cómo estás? No sé qué. Y después, en cuanto tú le intentes responder, te van a decir, ah, bueno, pues yo estoy... Bueno, no sé qué. Me ha pasado esto. Es que no sé cómo hacerlo. A ver si tú me podrías ayudar. No sé qué. Porque yo confío en ti. No sé. Todo esto. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, tenéis que elegir entre... entre... o uno de los dos extremos o están en el medio. Y yo elegí estar en el medio y la verdad que... Creo que fue la mejor decisión que pude tomar ahora. Pues soy una persona renovada. Por decir, de alguna forma, he evolucionado. ¿Vale? Del Raúl te hace... cuatro años al Raúl de ahora no hay... Es que... Literalmente no hay... no hay nada igual en ese Raúl. En la forma de pensar, en la forma de comportarse, en la forma de tomar decisiones, en la forma de... de relacionarse con los demás. Y creo que eso es lo bonito. Que deberíais intentar buscar ese punto medio. Hay gente que dirá, no, yo eso ya lo he conseguido. Y tienes 14 años. Miéntate a ti mismo todo lo que tú quieras. Miéntate a ti mismo todo lo que tú quieras. Si tú has sido el chico callado en el instituto siempre que te ha hecho bullying y tal y cual y todo el rato que esto suele pasar es muy típico. Triste, muy triste, pero a día de hoy, en 2018, por desgracia, sigue siendo muy típico. vas a pensar más en ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué vas a pensar más en ti mismo? Pues te lo diré ahora mismo. Porque vas a tener toda esa rabia acumulada dentro y pensar que nadie se ha preocupado por ti nunca, que nadie le ha hecho pensar en ti nunca, que nadie ha hecho el esfuerzo de decir, oye, tal, venganito, ¿cómo estás, tío? ¿Cómo te va, tío? ¿Cómo estás? Vamos a hablar, vamos a tomar algo, vamos a ir por ahí a dar una vuelta a ti y me cuentas cómo estás y te intento ayudar porque como nadie ha hecho eso por ti nunca, vas a pensar que nadie quiere estar contigo, que nadie te quiere ayudar, que nadie quiere... Entonces, vas a pensar siempre en ti mismo. Cuando eres una persona que le han hecho bullying, pero que se ha puesto por encima, que es lo que me pasó a mí, que yo me puse por encima de los que iban a por mí, que no me rendía, como que me la liaban parda, no me rendía. Yo decía, no, tú no me vas a hacer esto, pero es que eres un gilipollas, es que eres un príncipe, que eres un gilipollas, me sobrepuse y empecé a ayudar en el instituto, empecé a ayudar a la gente con la que se metían con ellos. Empecé a ayudar a la gente que se metían con ellos. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque era lo correcto. Y me empecé a preocupar más por los demás. Y eso es un poco un ciclo, ¿no? Le pasa a todo el mundo. Le pasa a todo el mundo. Entonces, lo que yo os diría sería que, bueno, que intentéis buscar ese punto medio. No lo vais a conseguir en un año, no lo vais a conseguir en dos. Esto es esfuerzo de años y años. de preocuparse por uno mismo, de buscar su felicidad propia y de buscar la felicidad de los demás. Porque al final todo es retroalimentarse. Cuando tú tienes un entorno feliz, eres feliz. ¿Vale? Así de fácil. Cuando la gente que tienes alrededor todos los días es feliz, tú estás feliz. Cuando el entorno que tienes alrededor es triste, es deprimente, es un entorno que al final no son felices y son egocéntricos y tal y todo esto, al final vas a estar triste, vas a ser un egocéntrico, vas a pensar en ti mismo y que le den por culo a los demás. Y esto es un ciclo, es un ciclo siempre. Tienes que buscar ese punto medio como consejo. Si planteamos que es mejor entre una cosa y otra, yo diría que es mejor pensar en uno mismo. ¿Vale? Si tuviéramos que elegir yo pensaría en mí mismo. Pero no puedo ahora mismo porque no es elegir blanco o negro, es intentar buscar ese gris, ese punto medio entre las dos. Así que nada, lo dejo por aquí este tertulias 12. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado, que os haya hecho pensar un poquito, aunque sea. Ponedme en los comentarios qué os parece a vosotros, qué elegiríais y pensar siempre en uno mismo o preocuparse por los demás, que ya después ya me preocuparé por mí mismo. Como siempre digo, a disfrutar.